¡Suscríbete al canal! Como ninguna en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio, su voz perfuma Malena tiene pena de bandoneón Tal vez allá en la infancia Su voz de alóndea Cobre ese tono oscuro de callejón ¡Suscríbete al canal! Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya vez dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años Angustia de saber Muerta sea la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!